Hola, bienvenidas a Buen Santa, dile que no. Estamos el día de hoy, Paola de la Torre y yo, Yáscara, en este nuevo episodio. Vamos a hacer una serie de episodios haciéndonos entrevistas como en torno a nuestro aniversario, que es el 5 de enero. Y pues nada, para que sepan más acá de los traumas interiores. ¿Por qué escribimos así? ¿Cómo te encuentras, Paola? Venimos a aventanearnos. Muy bien, gracias. Hola a todas, a todes. Pues bien, hoy ando bien, con friguillo. Medio como que se me sale el moco, pero no, todo bien. Está en la garganta, siento raro. No es COVID, no es COVID. Sobrevivimos en el 2020, gente. Pero no es un año. Raro. Demasiadas sorpresas, demasiadas. O sea, como que le exageró el 2020. Sí, se llevó a pasar del año. Sí, yo de hecho siento que fue como un año, o sea, como que sentí que pasó rápido, pero también como que pienso de que, no sé, fui a la marcha del 8 de marzo y siento que fue hace 10 años. Sí, ya sé. Yo también estaba recordando así como el principio del año. Ese pequeño espacio de libertad todavía. Y sí, también siento la marcha bien lejana, pero también me acuerdo lo mucho que, lo bien que me sentí estando ahí. Como toda esa fuerza de todas nosotras. Ay, no sé. Es una experiencia muy bonita ese día. Lo disfruté mucho. Sí, la verdad, yo también. Pero sí se ha sentido como muy extenso, pero también es como, ayer era abril otra vez, debe ser abril otra vez. Pero pues sí ha pasado muchas cosas, aunque sentimos como que estamos encapsulados. Yo es que quería preguntarte, a ti así como, ¿cómo te afectó como el turbo de la pandemia? Porque aparte hiciste muchas cosas, ¿no? Aquí la audiencia no sabe, pero pues te mudaste de casa, te titulaste y hiciste un montón. Ay, no, muchos cambios. Sí, no, pues al principio, la verdad, como que yo vi lo del enclaustramiento y todo eso, como unas mini vacaciones. Como que dije, ah, pues voy a descansar un patín. Sí, pero en realidad como que ni pude descansar. En realidad me llegó como esta oferta de trabajo y yo dije, ah, pues sí, o sea, mientras dura esto. O sea, yo lo tomé así como que, pues para hacer algo estos días, que no voy a, que no estoy haciendo nada. Y pues ahí sigo, porque esto todavía no se termina. Este, no sé, ha sido muy extraño también, como que han sido muchas emociones y muchos cambios. También en mi familia, pues hemos perdido, hemos perdido familiares y pues se siente raro. O sea, como que, no sé, son cambios que traen nuevas cosas. Como que en mi familia ya también hubo más unidad a partir de estas pérdidas. Como que hubo más comunicación, sobre todo. De alguna manera yo sí ya me sentía un poquillo ajena. Y de repente, pum, otra vez, ¿no? Como que encuentras el núcleo en tu existencia. Luego, ay no, yo no sé por qué, no me arrepiento todavía, pero sí digo, o sea, porque ahorita en tiempos de pandemia se me ocurrió salirme de mi casa. Pues me salí porque, la neta, yo ya tenía muchas ganas de salirme de mi casa desde hace mucho. Pero no porque no me gusta estar en mi casa, la verdad. Me gusta mucho estar en mi casa con mi familia y todo. Pero yo ya sentía que necesitaba un espacio propio. Así, tal cual, en el que pudiera desenvolverme bien. Porque de alguna manera, cuando estás en tu casa, sí estás a gusto. Pero, bueno, yo, por ejemplo, no tenía como mucha privacidad. Entonces siento que también hace falta para desarrollar otro tipo de cosas. O hacer, pues no sé, lo que se te dé la gana. Y ahora que he estado viviendo esta experiencia independiente, como que sí, ha sido gratificante en algunos aspectos. En otros, pues me estoy acostumbrando también a todo lo que conlleva, la neta. Pues uno empieza a valorar también muchas cosas. Pero pues ahí la llevo, ahí la llevo. Pero, bueno, la neta, en general, todo ha sido muy estresante. Creo que así lo podría definir todo esto. La pandemia para mí ha sido muy estresante. Sobre todo la semana esa que me titulé. Ay, no, neta, la peor semana de mi año, yo creo. Tenía muchos nervios, mucho estrés. No, o sea, yo como que no dejaba de crear como escenarios caóticos en mi cabeza. Y, no, la neta, yo decía, me van a dar a la verga a todos. Pero, pues no pasó. Me titulé, la neta, no me siento diferente. Ahí ando, todavía me falta la de la maestría. La neta, quién sabe si lo logre. Porque no he hecho nada. No he hecho nada, pero, pues sí, ahí voy. Como asimilando todo. Ya no se me olvida salir sin mi cubrebocas. Ya, ya, ya. Antes que me tenía que regresar, era como, ¿no? Pero ya. Entonces, si tú pudieras como encapsular en una palabra el año, o sea, ¿sería el año de qué? Para ti. El año. El año de estrés. Pero es que como que ha tenido de todo. No, no podría en una sola palabra. Pero creo que lo que ha esperado en mi vida este año, bueno, el año pasado, sí ha sido como el estrés, pero también el cambio, o sea, y en muchos aspectos, tanto en mi entorno como en mí, como que yo siento también que cambié mucho este año. No sé si para bien o para mal, pero, pues sí, cambié, la verdad, no sé, qué tal me recibo este nuevo mundo. Pero, pues yo también ya soy otra, así que, agárrense. Bueno, no sé, no sé, no se agarren igual, probablemente no va a pasar nada. Quién sabe, siempre pasan muchas cosas, porque sí, como dices, ¿no? Las personas que éramos en enero no somos para nada ahorita. Y como que también creo que este año fue mucha de reflexión en muchos niveles para todos, ¿no? Como, aparte creo que estábamos todos como metidos en el internet y surgieron como muchas polémicas y cosas, pero pues también era como, bueno, para algunas personas, supongo que no para todas, ¿no? A otras les ha de valer madre, pero como que surgieron como muchas preguntas, creo yo, como desde ser ciudadanos responsables sobre racismo, sobre violencia, como que muchas cosas y creo que, pues sí, hemos cambiado mucho. Sí, la verdad, cada polémica que salía cada rato, pero es que sí, o sea, como que la pandemia en realidad fue un buen pretexto, o no sé si un pretexto o un detonante de realidad para que surgieran todas estas conversaciones en torno a estas problemáticas, porque la neta, pues sí habían estado ahí mucho tiempo y la gente pues las tenía como muy normalizadas y pues ahorita como que ya medio le agarran la onda, o por lo menos ya saben, ¿no? Ya se habla de clasismo también, de racismo, no se diga de feminismo, y pues sí, no sé, yo espero que sí se haya tomado conciencia más que otros años en torno a los problemas, sobre todo de aquí, de Latinoamérica, pues de México, no se diga de Zacatecas, estamos, estamos medio mal. Por ese lado, quizá fue un buen año en esa cuestión. Claro. Y como pensando más hacia atrás en tu vida, no sé, como quisiera preguntarte, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes como, o sea, que digas, dude, este recuerdo es súper viejo, que casi parece un sueño? Ay, así de mi vida, en general. Yo me acuerdo, ay, sí, cuando yo, me acuerdo mucho cuando iba a cumplir tres años. Entonces, me acuerdo mucho estar acá en mi rancho, acá en Jerez, porque pues son vacaciones, es en verano, y íbamos a comprar mi piñata. Y me acuerdo mucho estar así caminando como por el santuario, así cruzando la calle, y yo diciéndole a mi mamá que yo quería una piñata de Goku. Y pues sí, como que ese es mi recuerdo más, más antiguo. Y sí te compraron la piñata de Goku. Sí, sí me compraron mi piñata de Goku, ahí están, ahí están las fotos. Aunque la neta, la piñata sí está medio pirata, o sea, no parece Goku. O sea, como que sí se ve que quiere ser Goku, pero... Un Goku mal logrado. Sí. Bueno, igual yo, este... No sé, yo recuerdo que yo estaba feliz con mi piñata de Goku. Ahí luego, si quieren, les paso fotos. Sí, estaré bien. No sé, como... O sea, como que fuiste como una niña muy de afuera, o muy de estar adentro, o ya sabes. Porque siempre creo que hay como ese tipo de niños, ¿no? Los que están como siempre en la calle jugando como con los otros niños en la calle, o los que son como de inside, viendo tele, o la poca tecnología que había en los noventa. Siempre, bueno, los niños no tenían que su Xbox y cosas así. Ah, sí. Fíjate que fui de las dos. En Zacatecas, ahí en mi casa, sí tenía amigos ahí en mi colonia. Y diario yo me salía toda la tarde a jugar. Como una pandilla. Estaba chido, realmente sí jugábamos a muchas cosas. Y pues sí, yo me la pasaba todo el día en la calle. Cuando no tenía como otras actividades que hacer. Como natación o cosas así. Pero, por lo general, yo ahí andaba. Pero, por ejemplo, en vacaciones, cuando me venía a Cajeres, pues no salía para nada. Pero aquí estábamos mis primos y yo en la casa jugando PlayStation todo el día. O sea, a veces sí jugábamos otras cosas de no tecnológicas. Pero, por lo general, era jugar PlayStation. O sea, levantarnos a la mañana a almorzar, jugar PlayStation. Lavarnos las manos, ir a comer. Lavarnos las manos otra vez, ir a jugar. Y como hasta la madrugada. Y así, o sea, o ver caricaturas también. Entonces, como que fui de los dos. Pero, no, la verdad, yo sí era muy vaga de niña. Era muy vaga. Muy, muy vaga. Y salía a la calle a jugar. O a platicar. A veces no había nada que hacer. Ni se antojaba nada que hacer. Pero era como, ya, pues vamos a latir una por papita. Cuando costaban como tres pesos. Excelentes épocas del churrumaya peso. Sí, ay, a mí me gustan mucho los churrumaya. Yo no sé por qué. A mí también. La verdad es que sí. Una vez. Sabe súper rico. Y tienen limón y chile. Sí. Y si les pones salsa valentina, no, hombre. Una vez me acuerdo mucho que un amigo me dijo así. Eran una competencia. Llegamos a un noxor. Y entonces, como para el camino, pues yo agarré unos churrumales. Y me dice, ay, ¿no te vas a agarrar esos? Y yo, pues sí, ¿qué tienen? Y me dijo, no manches, pues hay un chorro. Y esos son como los peores. Y yo, disculpa. Siempre he dicho que si yo fuera unas papitas, yo sería unos churrumales. Como que siempre cambio de papitas favoritas, pero esas siempre han estado ahí. Claro. ¿Cuáles son tus papitas favoritas ahora? Ahorita. Sí, se te diría. Ahorita no tengo. No te creas, sí. Las adobadas. Las adobitas adobadas. Son mis favoritas. Pero mucho tiempo fueron los doritos negros. Ah, ya. O también los chetos verdes. Ay, con salsa. O los taquis huevo también. O las... Sí. Bueno, creo que esos han sido. A mí, ¿sabes qué también me gustaba? Es que como que a mí me gusta todo lo que a nadie le gusta. A mí me gusta el emperador de limón, neta. Ay, se me hace muy bien. Desde niña siempre me han gustado. Y también me gustaban mucho los taquis guacamole. Y como que yo también veía que mucha gente decía, Buena cara, pero yo deseo el manjar de los dioses. Igual las maquinitas esas. De ahí del trabajo de mi mamá de comprar puros taquis guacamole. Pues mira, a mí los taquis guacamoles sí me llegaron a gustar. Hacen mucho que no como unos, la neta. Porque tampoco se ven tanto. Las de limón sí te las debo. A mi mamá le gustaban mucho las piruetas de limón. Y como que X, pues es galleta. La neta, a mí todo lo que sea pan. Pero no estarían como en mi top. O sea, no las odio. Pues son galletas. Pero si no. No son tus favoritas. Pero vives por los marginados, entonces. Sí, yo siempre. Yo siempre en la unpopular opinión. Claro, súper main. Estoy de ese lado. Bueno, a ver. Si pudieras irte a vivir a cualquier lugar. Así de que cualquiera. ¿Dónde vivirías? Ay, la neta. Yo siempre he soñado. Bueno, a vivir, vivir. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Qué difícil. Bueno, siempre me he gustado. Bueno, llevo muchos años como fascinada. Por Nueva Zelanda. Y la verdad, o sea, pues nunca he ido, ¿verdad? Nunca he salido del país. Pero siento que es como un lugar tranquilo en el que me gustaría vivir. Pero es que no lo conozco. Entonces, primero necesitaría conocerlo para saber si me gusta. Claro. Pero en caso de que no, de los lugares en los que me gustaría vivir. A veces, a veces se me antoja vivir en la Ciudad de México, pero luego como que se me... Luego visito Ciudad de México y digo, ¡ay, no! Mejor no. ¿Dónde más? No sé, creo que esos serían los dos lugares. Nueva Zelanda y... Oh, bueno. Fíjate, me gustaría mucho visitar Rusia, pero la neta ahí no me gustaría vivir. Siento que... Sí, nos debe pedazo de vivir en Rusia. Sí, no. Me gusta el frío y todo, pero no, como que no. Y... Pues ya. Definitivamente no en Zacatecas, eso sí. Probablemente sé bien en qué lugar. ¿Tienes un lugar favorito? Así que es como... Este lugar me da paz y armonía interior-exterior. Sí, don Manches. Aquí, a donde estoy ahorita, que es Jerez. Aquí en mi casa. Neta no salgo. O sea, vengo aquí y no salgo. Estoy aquí todo el día en la casa, pero... Me gusta mucho estar aquí. Me siento muy tranquila, muy en paz. Como que siento que... El tiempo pasa diferente. O sea, se siente diferente. No sé. O sea, como que puedo estar... Por ejemplo, no sé. Aquí trabajando y no me estreso tanto como si estuviera allá en Zacatecas. No sé. Como que aquí la vibra es diferente. Pero... Sí, aquí me gusta mucho. Y también podría decir que me gusta mucho... La escondida. Claro. Necesito que la escondida nos patrocine. Ya sé. Ay, no. Es que... Sí. O la casa del artista. También ahí yo fui muy feliz. Era muy feliz. Siempre relajada. No sé. Para la audiencia que no es zacatecana y o borracha. La escondida y la casa del artista son bares en el centro de Zacatecas. Donde abundan los de humanidades. Donde abundan los de humanidades. Y cuenta la historia que puedes encontrar, Paola, cualquier día. Sí, yo ahí me la vivía siempre. Ay, no. Ay, qué felicidad me han dado esos lugares. Sí, a lo mejor parecen de mala muerte, pero no los son. Son muy amigables. Como que te acogen, te abrazan. No sé, se siente bonito. Hasta adentro sí está calentito. No sé. Sí. ¿Cuál es tu recuerdo favorito en alguno de sus lugares? En Jerez, en la escondida, en la casa del artista. En Jerez, acá, pues tengo muchos. Tengo muchos. Pero sobre todo recuerdo cuando estaba aquí como toda mi familia de Estados Unidos también que vienen y todo, como que las convivencias se dan más, como que hay más alegría. Sí, creo que esos serían mis momentos favoritos. Aquí. O no sé, es que no puedo elegir. Como que en general me gusta siempre estar aquí. Entonces no podría elegir. En los otros dos. Ay, no, qué difícil. Mi recuerdo favorito. Tengo que pensarlo bien. Porque la verdad es que he vivido tantas cosas en esos lugares. Pero creo que tengo más momentos favoritos en la escondida que en la casa del artista. No sé, mira, siempre me recuerdo mucho de la primera vez que fui a la escondida. Que dije, wow. Que ese es el lugar al que nunca había ido. Pero eso podría estar dentro de mis momentos favoritos en ese lugar. Pero también, es que la verdad está muy difícil porque he ido muchas veces. Pero sobre todo me gustan, me gustan mucho esos días en los que siempre me encuentro a alguien ahí. O que conozco a alguien ahí. Y como que, pues sí, es muy divertido para mí. Se ve eso muy padre. Me va en escondida. Porque como que conoces de todo, es muy random. Y pues se la paso bien. Creo que eso sería. Creo que no respondí la pregunta. Pero está bien. Pero sí. Es que no puedo elegir uno. Soy bien indecisa. Hay que checar tu carta astral. Sí. Bueno, a ver, este, ¿tienes manías? O así como, pues sí, como manías o cositas así que. Pues, creo que sí. No sé, por ejemplo. Por ejemplo, sí me gusta como, no sé si es trastorno obsesivo compulsivo, pero no creo que sea compulsivo. Porque compulsiva no soy, pero medio obsesiva la nota. Sí. Cuando estoy, no sé, me gustan las cosas en orden. Cuando estoy haciendo algo, tiene que estar todo en orden. No se me puede ir a ningún lugarcito. No sé, por ejemplo, si tengo que trapear. O sea, todo, todo tiene que ser todo. O los trastos así en la cocina. No sé. Como esas cosillas. Pero, pues no, creo que de ahí en más. No, a veces tengo como tics con las manos. Como que tengo un tecladito imaginario en mi mano. Y a veces cuando hablo o cuando estoy escuchando, como que escribo en mi mano todo lo que, o lo que estoy diciendo, o lo que está diciendo la otra persona. Entonces, casi siempre estoy como moviendo las manos. Pero ya creo que eso sería todo. Pero ya creo que eso sería todo. Es muy extraño. No sé por qué lo hago, la verdad. Y no sé desde cuándo lo hago, pero lo hago desde hace mucho. Como desde niña, creo. Pues yo creo desde que aprendí a escribir como en computadora y así. O a veces hasta, también tengo tic. No solo a veces es como mi tecladito, sino también el teclado de los celulares de antes. Y a veces también escribo así. De que le tenías que picar varias veces a una misma ticla para que saliera así. Pues así también. Como que no sé por qué. Es muy extraño. Pero pues sí. Siempre ando haciendo eso. ¿Cuál dirías que es como tu, no sé, como que tu característica más especial? Como la esencia de Paola. Como que sin eso ya no eres tú. Ay, espérate, ya sé. Estas preguntas, estas son muy difíciles. Entra en crisis. No sé. No es tú. Explota. Paola ha abandonado el chat. Este... Ay, no. Qué barbaridad. No sé. Pues... Creo que mi principal característica es ser... Indecisa. No sé. Puede ser. No, igual ya trabajo en ello. Estoy trabajando en eso. Para allá. Por lo general, yo me considero, aunque me he amargado con los años, pero... Por lo general, soy muy risueña, lamentable. Muchas cosas me dan risa. Las cosas más estúpidas me dan risa. ¿Qué más? No sé. Bueno, otra cosa, ya sé, ya sé. Esto sí, neta, esto sí me define mucho. Y es que... Siempre tengo que estar haciendo algo. O sea... Como que hago muchas cosas. Soy como multidisciplinar. O... Sí, es eso más bien. Como que necesito llenar mi tiempo. No sé si eso sea como... ¿Cómo se dice? No sé si sea como... ¿Cómo se dice? Hiperactividad. No sé. A lo mejor... A lo mejor sí soy hiperactiva. Pero no, la neta, no. Porque también me gusta... Oh, esta es otra cosa que, neta, sí me define. Y es que me gusta dormir mucho. La gente también puede llegar a pensar que soy muy floja. Pero en realidad no. Es que también me gusta disfrutar mucho el descanso, neta. Para mí es lo mejor, neta. La mejor parte del día es cuando ya me voy a dormir. Y sí. Como que otra cosa es que todo lo hago... Como que suelo hacer las cosas muy rápido. Hago todo rápido. Menos comer, la neta. Sí, para comer sí me tomo mucho tiempo. Pero para todo lo demás... Sí, como que... Como que rápido. Pero... Sí. Y ahí es más. Ya... No sé qué decir. Está bien. Igual creo que has dicho varias cosas. Y sí, verdad, me agarré. Hablé y hablé. También dicen que hablo mucho, pero yo considero que no hablo mucho. Pero no sé si yo considero que no hablo mucho. Porque mi hermana habla más que yo. Pues ella sí, neta, no se calla. No la puedes callar. Pero... ¿Tú eres la del medio? No, yo soy la más grande. Ah, ok. Sí, parezco la más chiquita, pero soy la más grande. Sí. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues a veces mal. Como que me acomplejan. Ah, no se crean. Es que sí me gustaría estar más alta. Bueno, yo decía que lo de ser la más grande, pero... Ah, ok. Sí, bueno. Pues miren, la neta, no es tan fácil como que ser la hija grande. Como que... Como que eres el... El prototipo, el modelo de prueba. No sé. Pues, no sé. Yo como hermano mayor... A veces sí me siento un poco responsable también como de mis hermanos menores. Un tiempo como que sí... Lo sentía más fuerte. A veces ya no. Como que ya están grandes y después con su vida solita. Pero no sé. Es extraño ser la mayor. Como que tus papás aprenden contigo y se equivocan contigo. Entonces, a veces no carga eso. Pero pues... Las cosas también mejoran. Pues ya. No sé. Como que... Siempre he sentido como cierta responsabilidad ser la mayor. Pero de ahí en más, pues... Sí es. Este... O sea... ¿Cuántos años les llevas a tus hermanos? Ah, esa es la otra cosa. A mi hermano, el que sigue de mí, nomás le llevo dos años. O... Bueno, un año y... Dos años, pues. Y a la más chica, si le llevo seis. Y... Por ejemplo... Bueno, mi hermano y yo... Nos la pasábamos siempre juntos. Y a todos lados juntos. Y todas las actividades juntos. Y con el mismo grupito de amigos de la calle. O sea, como que siempre, siempre juntos. Pues que sí crecimos juntos. Y ya con mi hermana menor. Al principio era muy raro. Pero yo la cuidé mucho de bebé. Mucho de chiquita. Entonces también como que ella siempre estuvo... Muy apegada a mí. Muy apegada. Y... Pues ya. Como que de ahí... Pues nos hemos llevado muy bien. Bueno, no siempre. Pero... Pues ya ya tenemos muchos años. Que sí nos llevamos muy bien. Y pues ya. Sí. No son tantos años de diferencia. Adiós, mamá. Y... Y pues... Sí, no sé. ¿Tienes una persona en general? O sea, hay que... Conocida o no conocida que... Idolatres. Así como... O sea, como que... Pues esto que vas a contestar. Pero... No estoy segura. Pero sí que... Admires muchísimo, ¿no? Como... Dices... Esa persona la tocó Dios. O no sé. Sí, bueno. Ya... Ya te sabes esa respuesta. Quizás. No, sí tengo dos personas que admiro mucho. Bueno, tres. Siempre. Siempre he dicho. Bueno, primero... Pues Marina... Ay, no puede ser. Ya voy a empezar. Ay. Ay, espérame. Sí. Sí, bueno. Yo a estas personas las admiro mucho. Porque... Pues de alguna manera sí cambiaron mi vida. Me cambiaron a mí. Pues sobre todo como veo ciertas cosas. A Marina Diamandis la empecé a escuchar. Bien, bien. Como desde el 2013, 2014. Ya no me acuerdo. Pero... Como que en general en la música yo nunca... Si me preguntaban, ¿quién es este artista favorito? Así. Como que yo decía, pues la nota no tengo. O sea, me gusta escuchar ciertas cosas. Y disfruto mucho escucharlas. Pero tampoco es como que sea así de fan. ¿Eh? Pues no. Pero... Con ella sí fue como que completamente diferente. Pues la escuché y dije, ah, pues me gusta su voz. Como que sí trae cada un rollo que me gusta. Y no sé, como que me sumergí un poquito más en ella. Y la neta, pues sí terminé ya amándola para siempre. Haga lo que haga. Ay, no. Sí, la admiro mucho. De hecho, es una persona, pues para mí como muy increíble. Sí, entonces hay gente que dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede existir gente así? Y no sé, tan talentosa y como con... Pues así, Dios mío. Ella y pues también a Clarice, el inspector. La admiro mucho. Sus 100 añotes que ya cumplió. Bueno, no cumplió, pero... Sí, ella también. Siento que entre ella y Marina como que... Más bien lo que siento es que... Como que ellas dos... No sé, como que... Esas veces que sientes que ven a través de ti. No sé, o sea, como que de plano te descubren. O como que tú te descubres también en ellas. Como que eso es lo que me ha marcado de mis encuentros con ellas. Y siento que desde... Pues sí, en realidad como que no soy la misma desde que me sumergí como en sus obras, en sus obras, cuando en su trabajo artístico. Ustedes, siento que Marina también fue como un... Un parteaguas. Un inicio. Porque antes la meta, pues... Pues yo la música que escuchaba, bueno, todavía escucho en general. Era más como... Bueno, sí, sí que Marina algo alternativa, alternativo. Pero pues sí, antes escuchaba como que puros hombres, ¿sabes? Y pues la neta... Sí, como que empecé con Marina y de ahí estoy escuchando más... Como más mujeres. Igual con mi Spector me pasó así. Como que fue la mujer escritora que me... Pues que me inició. También en la búsqueda de... De otras escritoras. Y pues sí cambia totalmente la percepción que tienes tanto de ti misma como de tu entorno. Y siento que también es importante. Y por ejemplo, yo antes sí decía así como que... Pues no sé, o sea, como que el pop sí se me hacía medio superficial y así. Pero pues con Marina lo sentí diferente y aprendí también a verlo diferente. Y supe que... Bueno, no sé, yo siento ahora que el pop tiene mucha fuerza en realidad. Pues también mucho alcance. Y que en realidad es un medio de los artistas para transmitir mensajes. Y pues ya... Pues ya depende de los mensajes que estén dando. Pues uno también va eligiendo con cuál se va identificando. No sé, hay mucha variedad en la industria. Pero no sé, la neta es que pues sí siento que he cambiado mucho desde que empecé por esos caminos. Y pues ya la última persona que admiro mucho también es pues a mi mamá. Ella es también como una figura que para mí representa mucho la fuerza. O sea, para mí es como... Ha sido un pilar en mi vida obviamente. Pero también ha significado como fuerza, sacrificio. Y no sé, pues no sé, también es una mujer que ha hecho muchas cosas y que admiro mucho por ello. Y que también me he conocido todo este tiempo. Como que uno nunca deja de conocer a sus parientes cercanos. O sea, por ejemplo, mi mamá a veces siento que nunca he terminado de conocerlo. Pero, pues no sé, eso también me gusta. Descubrir nuevas cosas en esas personas que uno admira. Es gratificante. Pues sí, ya. Estas serían... Sus tres personas. Mis tres. Mi top tres. Güey, es que qué bonito. Es que creo que dijiste como muchas cosas como muy importantes y como muy padres, ¿no? Y me parece muy importante lo que dices, ¿no? Como de la manera en la que han transformado como tu vida, ¿no? La manera en la que lo ves. No sé, ¿cuál crees que sea? O sea, no sé, como que para ti el arte es como la cosa más transformadora. O el error, el ser, o no sé. Sí, la verdad, sí. O sea, es que en general creo que el arte tiene una fuerza. Cuando es muy genuino, pues. Bueno, no me quiero tampoco perder en ese tipo de cosas. Pero siento que el arte, pues la neta sí tiene capacidad para transformar vidas. Y no sé, en mí sobre todo ha sido la música y la literatura. Como que de ahí siempre me ha agarrado. Y la música, con la música sí siento un poquito más de apego que con la literatura. O no sé, como un vínculo ahí más especial. Porque, por ejemplo, yo tiendo mucho, no sé por qué. No sé por qué. Pero como que siempre me siento sola. O hay periodos en los que me siento muy sola. Y en realidad como que siento que mi compañía o lo que me ha ayudado como a no perderme del todo ha sido la música. Es como esa compañera que siempre va a estar ahí para ti. Y entonces, pues no sé, ella también. Es como algo más emocional. Pero igual, o sea, la literatura también. Como que, no sé. Yo a través de la literatura he podido conocer nuevas ideas. Y también cuestionarme muchas cosas. Igual con la música, pero pues menos, ¿no? La literatura creo que es más. Y el poder de las palabras, neta, pues sí trasciende mucho, muchas cosas. Sí te logra marcar. Pero sí, yo creo que en el arte. No sé, siempre me ha gustado. Y me gusta precisamente porque, bueno, a mí en general. Un tema que me obsesiona es el de la identidad. Y creo que el arte ayuda mucho para eso. Tanto como para descubrirte, como para, no sé, hacer catarsis o cosas así. Siento que es un buen pretexto también. Y, no sé, también el arte es como algo muy sorprendente. O sea, como, es que en serio, a mí a veces me explota la cabeza que cosas que se hicieron hace muchísimos años, como que todavía cobran sentido en esta época. Y que a lo mejor van a seguir cobrando sentido porque, no sé, como me gusta mucho este tema de la identidad. Y en general, como que el arte transmite, de alguna manera, esta parte, no sé, como que, no sé si decir que describe, pero, pues, sí es un reflejo como de esta diversidad humana que tenemos. Y, no sé, es también un encuentro con, con esa parte humana que recibe nosotros o con esa parte divina, no sé, ya poniéndonos más. No sé, siento que, por este lado, el arte sí ayuda a reformar y que es necesario, siempre va a ser necesario, en realidad. ¿Hacia dónde crees que se dirige tu carrera o qué es lo que quieres hacer? No, la neta, acá entre nos, no sé, no, no sé, me he estado preguntando mucho eso este tiempo. Bueno, porque ahorita yo estoy estudiando una maestría que va enfocada a ser docente y la verdad es que yo, en el ejercicio docente, en la experiencia que he tenido, como que yo me di cuenta que no es lo mío, o sea, no, como que no, no sé, no fluyó bien en ese aspecto, y en general, como que no. Y, pues, en el trabajo que tengo ahorita, que es de redactora, pues, o sea, sí, está bien, sí me gusta, pues, redactar y eso, escribir. Solo que no me gusta, como los temas que trabaja la, la revista en la que estoy, creo que ese es un problema. La verdad, sí quiero buscar otro trabajo, pero es que el problema es que, pues, ahorita hay pandemia, no hay mucho trabajo, por lo menos en Zacatecas, de esa línea, pues, no, no hay, no hay mucho, quizá, pues, no hay nada. Si me quiero ir a otra ciudad, quiero también, no sé, es que me quiero, quiero agarrar una línea de investigación, en la cultura brasileña, y he estado buscando maestrías. Este, ah, como que falló un poquito tu sonido, pero no, ya, está bien. Sí, ah, ok. Sí, pues, quiero buscar como una maestría, quiero buscar otra maestría enfocada ya en algo como que más, algo que me guste más, y que la neta en la que estoy ahorita sí he aprendido muchas cosas, pero no sé si me van a hacer de utilidad. Bueno, si alguna vez doy clase, pues, sí, pero, no sé, tengo, en general eso es como ahorita lo inmediato, pues, de cosas que quiero hacer, hay muchas, pero que puedo hacer por el momento, pues, no, por el momento solo quiero buscar como otro trabajo, no sé dónde, no sé cuándo, pero, pues, sí, a ver, que si saben de algo, en sus ciudades, díganme, pero, sí, sí, había pensado también, es que quiero vivir esa experiencia, es que, fíjate, sí quiero vivir en Ciudad de México, me da miedo, pero también es algo como que, que digo, pues, sí le entro, un tiempo sí le entro, pues, quizá, quizá algún día, pero no sé, la neta no sé, como que ahorita hay mucha incertidumbre, y son como, no sé, es que ingresar a esto de la vida adulta, no sé, es muy desgastante, entonces, como que, ni tiempo, ni quiero ya pensar en qué cosas hacer, perdón, de alguna manera, hasta ahorita no he sentido que me estoy estancando, pero sé que en el momento en que sienta, me sienta así, voy a, voy a querer salir corriendo hacia otro lado, pues, ya me estoy preparando también para ese momento, porque, pues, sí, quiero buscar más opciones, de, de vida, y de experiencias también. Bueno, para terminar, este, ¿qué ha significado, o qué es para ti, como que toda esta experiencia de ser sin sostén, y como desde el día cero menos cero, en el que fue como, hay que hacer un blog, y ahora que estamos, dos años después, con, pues, con todo lo que ha pasado, y lo que hemos creado, y así. Ah, no sé, a veces siento que, que el tiempo se pasó muy rápido, eh, pero, no, la verdad es que, desde que se estaba gestando ahí la idea, no sé, estos comentarios de, ¿y si hacemos, y si hacemos una colectiva? Eh, ay, yo he disfrutado mucho todo, todo el proceso, la verdad, para mí es un honor, es un placer, neta, me gusta mucho pertenecer a este colectivo, y, eh, ser parte de todo, todo lo que hemos logrado, eh, la verdad, ha sido una experiencia muy bonita, en serio, desde que estábamos, tengo así, neta, muy presente, ese día que estábamos ahí en el salón, nada más, platicando, como que en el pizarrón, y, ¿qué rollo? Ah, no sé, eh, me gusta mucho, la neta, y yo admiro a todas y cada una, de las mis hosteles, la verdad es que también he aprendido muchísimo de ustedes, y, pues no sé, también he encontrado amistades muy bonitas en, en ustedes, las quiero mucho, pero también siento, es que no sé, esto combina como, la, las mejores partes de otras cosas que me gustan también, que, que es como, bueno, esto de escribir, pero también escribir con, con un propósito, ¿no? Y, sobre todo, lo que más he disfrutado de, de esto es, poder incitar, a otras chavas, a otras mujeres, a que, a que escriban, y que compartan, lo que escriben, porque, pues bueno, ya, ya sabemos que, que se, se las ha relegado mucho tiempo, y, no sé, a mí me encanta, a mí me gusta mucho, la verdad es que ahora yo ya, es casi, lo, lo único que leo, como que cosas de mujeres ya, es que me asombra muchísimo, porque, es como una fuerza, eh, muy, muy impactante, es que neta, es como, muy, escribir, es, es que es, escribir desde, ya poniéndonos, en términos, jaja, eh, pues desde la periferia, o desde, la marginalidad, pfff, no, no, es, es otra cosa, es, en serio, vivir nuevas experiencias, eh, pararte frente a nuevas visiones del mundo, porque, no sé, siento que, hasta, hasta que empecé por esta línea, lo que había leído, había sido como, pues sí, muy bueno, me gusta y todo, pero tampoco me, me reformulaba el mundo, ¿sabes? Entonces, desde que empecé con estas lecturas, pues, no sé, pues todo te cambia, y la neta sí me gusta también alentar, a que más mujeres empiecen a, a escribir, pues que se animen también, que sepan que su, su trabajo también vale, y que en realidad, a veces es mucho mejor que, el de personas ya, pues no sé, que ya se sienten acá de, del mundillo, de las letras, no sé, como ya canonizados también, y, pues sí, creo que todo este tiempo ha sido un, descubrir y redescubrir cosas, ha sido también cuestionarme mucho, y pues la verdad, sí, me gusta mucho, desde el día menos 01, hasta el día de hoy, dos años después, sí, me gusta mucho, lo he disfrutado, también me ha cambiado mucho, o sea, o sea, es un proyecto en el que siempre he creído, y seguiré creyendo, y en el que voy a estar, espero muchos años, hasta las leído, ay, qué bonito, todo lo que dices, y, no, pues sí, la verdad es que, sí, o sea, el sueño de las insostenes, que, todas tengan colectivas, y todas escriban, y seamos amigas, para siempre, y por favor, este, ahorita hay algún texto, que te resuene así, que nos puedas decir, dude, ahorita, este es mi feeling, o una canción, igual puede ser, oh, por Dios, ah, de canciones, últimamente, he estado escuchando mucho, a Melody's Echo Chamber, no sé si la, la hayan escuchado alguna vez, bueno, es como, es que no sé, cómo describir su estilo, pero es muy buena, y, últimamente, la he estado escuchando a ella, y, sobre lecturas, la verdad, estoy leyendo a una, a una escritora brasileña, creo que ya lo había dicho antes, no sé si ya lo había dicho antes, pero estoy leyendo a una escritora, brasileña, que se llama, Conceizao Evaristo, y, bueno, ella escribe, ella es afro-brasileña, y, pues, también, estoy leyendo un, un libro de cuentos, que se llama, Olios de Agua, lamentablemente, no está traducido al español, no tiene traducción, yo ahí ando, haciéndole, pues, de sus traducciones, o sea, a alguien le interesa, pero, pero, no sé, también, pues, me gusta mucho, es que son cuentos muy fuertes, porque te habla de lo que es ser, negra, en Brasil, y, pues, mujer, entonces, pues, no sé, como que, ahí uno ve como las atraviesan, toda una multiplicidad, de violencias, y, o sea, no, está fuerte, pero, pues, también, son realidades con las que, pues, de no ser por ella, pues, yo no sabría, o, son cosas a las que yo no me enfrentaría, pues, también me gusta, conocer estas, voces que, que no se legitiman, dentro de, la literatura, pues, y ahorita ando con ella, se las recomiendo mucho, la verdad, sí, es muy buena, escribir muy bien, sus historias también están, para llorar, o sea, yo he llorado mucho, pero, sí, es muy buena. Pues, muchas gracias por la recomendación, Pau, las buscaremos, y, trataremos de hacerlas nuestras, como tú, y, muchas gracias por venir aquí, a abrir tu corazón, en el internet. Ay, gracias, no me funeran, vlog, este, pues, nada, no sé si quieres decir algo, no, pues, nada, pues, ojalá no se hayan aburrido, con mis cosas, este, igual, pues, no sé, ahí ya les compartí, un poquillo, sobre mí, pues, no sé, vibre en alto, no se crean, espero estén muy bien, yo les deseo a todas, todas, a todos, quienes nos escuchan, pues, que tengan un, un bonito año nuevo, que, espero sus, sus metas se cumplan, que, que su esfuerzo valga la pena, pues, nada, a ver, a ver cómo nos trata este año, espero que mejor, espero que mejor, pero igual también prepárense para lo peor, por si no, es bueno tener en cuenta, como que, las dos caras de, de la moneda, o las tres, o las cinco, no sé, no se crean, yo ya, olvídelo, es que yo también, medio me obsesiono, cuando se muestra, mucho las cosas, ya estoy como que, sacando cosas que no, pero, ustedes no hagan eso, cuiden su salud física, mental, tomen agüita, y pues ya, eso sería todo, los, los, les te cueme, pues, muchas gracias, Pau, y gracias a, la audiencia, por quedarse hasta, el final, espero, supongo, y, y nada, nos vemos en el próximo capítulo, adiós, adiós, cumbia, entero, cumbia, 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 cumbia,